Dona un juguete para un niño de escasos recursos y hazlo feliz en esta Navidad. Bajo este lema se está llevando a cabo una campaña para recoger regalos para pequeños en Buenos Aires de Punta Arenas. El proyecto lo trabaja en conjunto entre la Municipalidad, el Cruz de Leones, Hogares Comunitarios, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Fuerza Pública y otras. Además cuenta con el apoyo de otras instituciones y empresas privadas. La intención es recaudar unos 3.000 regalos y por ello instan a toda la población a colaborar. Estamos haciendo un gran esfuerzo por esta actividad que vamos a realizar, si os así lo permiten, el próximo 17 de diciembre en el Polideportivo. Tenemos una meta por alcanzar que son 3.000 juguetes y estamos haciendo un llamado a todo el cantón, a usted individualmente, a usted como empresa, a usted como ciudadano, para que se ponga, como dicen, la manito en el corazón y podamos en esta Navidad bendecir a un niño. Hay muchos principios bíblicos que tenemos que tener presente y que tenemos que aprender y la palabra del Señor dice que el que siembra en terreno pérdico se echará buenos frutos. De ahí que hacen un llamado a unirse a esta causa. Ayúdenos a bendecir a estos niños que necesitan y que vienen desde largas comunidades este 17 de diciembre. Dios le bendiga y esperamos que usted pueda hacer llegar su regalito a la oficina de la Universidad de Caldía o a alguna oficina de la Municipalidad y Dios le estará bendiciendo grandemente. Para la entrega de regalos se espera hacer una fiesta el 17 de diciembre en el Polideportivo, donde también habrá payasos, juegos, música y por supuesto mucha diversión.